Téngalo, Olga. Téngalo, Olga. ¿Qué haces? Cuéntanos. Cuéntanos. Por conquistarte. No hay niña. No hay niña, no hay niña, no hay niña. ¿Qué te va a ver en la rima? ¿A la rima? ¿A la rima? ¿No? ¡No duele, no duele! ¿Está bien, mi papá? ¿Cómo se puede? ¿No se ha soñado? ¿No se ha soñado? ¿Y por ti vivo? ¡Volidia! ¿Qué te lo pido? ¿Se nos toren? ¿No se ha soñado? ¡Volidia! ¡Volidia! ¡Qué música! ¡Conéctala! ¡Olga! 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 ¡Somales! ¡Somales! ¡Más! ¡Más! ¡Es conm ¡Oie! 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 ¡T небольшamos! No, 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 no. ¡Un baile! ¡Abrina gente se ha ejercitado! ¡Abrina gente se ha ejercitado! ¡Se ha ejercitado! ¡No, no, 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 no! ¡Abrina gente! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí!